¡Ay! ¡Buenos días! Están escuchando el show de Don Chete, el hombre del bozarrón. El día de hoy un poco afectado, creo que... Ahorita ya me dijeron, ya me ofendieron ahorita. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo te voy a decir que me ofendió ahorita? Sí, soy como el estorcista. ¡Ja, ja, 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 ja! Me dice un bofón acá, me lo mandó. ¿Verdad? Pero como quiera que sea. Mira, aquí ando, bozalona. Debe en un remedio para los roncos, no sean gachos. No gritar tanto. No, algo que se me quite inmediatamente. ¿A lo mejor un tecito? Aquí traigo un té, mira. Ice té. No, pero a lo mejor algo así como... ¿De menta? ¿Quién sabe? Ahorita vamos a ir al té. Ahorita vamos a ir al té. Oigan, señores, pues buenos días para todos ustedes. Aquí está la Marleni. Yo soy José José, digo, soy Don Cheto, dando medio roncón. Ahora día, 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 día. Pero aquí andamos sacando la puerca. Al agua. Al agua, señores, al agua. Aquí está la Víctor Armas. Víctor de Limestone, Oklahoma. Allá nos está oyendo el bofón. Saludos a la gente de Oklahoma. ¿Verdad? Dice por acá, leche caliente, Don Cheto. No, no, no. ¿Verdad? Bendigo. Mudo, deja. No, leche caliente porque cuando la gente se me les digo porque yo trabajaba en una clínica... Ay, qué rápido hablé. Cuando yo trabajaba en una clínica, no te recomiendan la leche porque hace mucha flema. Entonces, si cuando uno está enfermo, la gripa y la tos, se le hacen uno de los largagos. ¿Verdad? Y se hace así la flema bien gacha. No, no. Todo ahí con la garraspera. Entonces, le echas, eche y se van a hacer mucho, mucho, mucho más flema y se van a andar ahogando. Sí, es lo que me dijeron a mí. Pero como quiera que sea, tengo aquí una... ¿Cómo se llama? Un email. Un correo electrónico. Un correo electrónico. Quisiera yo darle lectura en un ratito más. Ok. En un rato más. Ahorita le voy a dar lectura en un rato más. Mientras quiero saludar a Antonio, a Rubén y a José, que nos hacen el favor de hablarnos vos, Salona. Vámonos. Pásame primero, Antonio, que tiene más... No, Rubén tiene más que él. Pásame a Rubén primero, David. Ándale. ¿Qué? ¿Qué hijitis? ¿Qué? Ay. Rubén, ¿cómo estás? Rubén, Rubén, Rubén. Buenos días, Don Cheto. Antes que nada, lo amo. No me ama, me desea. Le voy a dar un remedio porque se le viene de volada. Venga. Agarre una coca. Échale dos al calcer y tómese dos desenfrioles. Pero ya no ando malo más que de la ronquera. No, no, con eso se le va a quitar todo y va a llegar al cielo. Ok. Entonces, una coca, dos al calcer y dos desenfrioles. Y con eso olvídese. Me habla para que vea. Hasta va a correr. Va a andar bien a Rivera, ¿verdad? Una Rivera que va a andar. Qué hule. Me está paniqueado así. Una rascadera así en el cuerpo. ¿Qué trae pez? ¿Qué trae? Es que traigo el remedio de Rubén. Ya. Así ya. Bien alto. Oiga, Rubén, ¿y qué anda haciendo ahorita mi Rubén? Vamos a entrar aquí al suami. Soy el pajarero, el más famoso de Fontana. El más famoso, el pajarero de Fontana. ¿Cuál es el pájaro? Está más caro que hay ahorita, Rubén. Las guacamayas y los tucanes. Jamás, Juan guacamaya. Como mil dólares. ¿Y los tucanes? Como cinco mil. Mira, ahorita nos están oyendo. Ahorita nos están oyendo en el bajío allá en México. Nos están oyendo. Y no falta alguien del mercado que nos esté oyendo. Y van a decir, mira nomás, allá una guacamaya la dan. ¿En cuánto la guacamaya? Mil. En mil dólares. Y acá la gente no quiere pagar mil pesos por el mendigo pájaro. Ay, no, pero yo tengo un amigo que tiene un tucán. Oh, sí. Ajá. ¿El tucán cuánto dijiste? Cinco mil. Cinco mil. Cinco mil mi amigo Ergar Aguilar del Narquillo, ¿verdad? Sí, un tucán. Cantante tiene un tucán en su casa. El pobre tucana está bien viejo ya. Era que le hubiera comprado una tucana. Oye, esto, Rubén, y son difíciles de cuidar los tucanis, ¿vale? No, pues así de caro, ni dejarlos en la yarda porque se los huelgan. Pero para la comida y el cuidado. Sí, es cara la comida del tucán. ¿Qué comen? Pura fruta y fruta de prensadas. Exótica los güey. ¿Qué? Pura guanábana. ¿Oye? Yo creo. Mamegui guanábana, pues, exótica. Oye, Rubén, y el pájaro más vara, ¿cuál viene siendo? El periquito. Ah, el periquito. Mi mamá tiene unos periquitos ahí. Sí, oiga, Rubén. ¿Y el más vendido cuál es? El periquito. El periquito, por lo mismo. ¿Cuáles son los más bonitos de color? Los canarios, el pájaro grande, las guacamayas. Las guacamayas son las guacamayas, muy bonitas. Oye, Rubén, ¿cuál es el pájaro? No crees que va a ser un chiste y de esos malos. ¿Cuál es el pájaro? No. Este, que, que, el mejor día que has vendido tú, tu mejor día, ¿qué pájaro vendites? A las guacamayas. La guacamaya. Y los doros. ¿Jamás one guacamaya? A mil dólares. Oye, es vale. Entonces, ¿tú quieres decir que si un día vendes tres al día, te rayas? Sí, me renovo fácil. Fácil, ¿verdad? ¿Cuánto es lo más que has vendido en un día? Ah, pues como la Navidad y eso sí se vende bien. Se vende bien. ¿Te han comprado tucanis? Nunca. Nunca te han comprado tucanis. Pero sí tienes allí o lo puedes conseguir. No, lo puedo conseguir. Pero si me mandan tres clientes, tres clientes, no sé, como en la Arquilla y eso, pues bueno, más. Posible. Ay, pues a la luz. Él les ha abierto, se vende su comisión. Bueno, a lo mejor te voy a encargar una tucana. ¿Para qué tucana? Para que sea la novia del tucán. Del tucán, ¿verdad? Una tucana. Oye, fíjate que yo, mi esposa Carmela es repajarera. ¿Qué me vas a, qué me vas a regalar tú, este Rubén? Mire, podemos hacer una cosa, de hecho tú hágame famoso, traiga aquí su radio aquí en mi puesto. Ay, hijo de tiqueta. Y le vamos a aventar una guacamaya ahí y me traiga Marlene. Órale. Ah. Pero en un palo. Pero voy a querer un palo, ¿eh? Está bien, está bien. No, hombre, mi Arben, neta, serio, pedo, hay que subir, hay que subir pa' algo. ¿Dónde está tu puesto, dale? En el suami de Fontana. En el suami de Fontana. Que pregunten por Benel Pajarero. El más terror. Todo el mundo me conoce, de hecho, usted me hizo famoso hace como dos años. No, pues no creo, no vi ni un pájaro en la jaula. No, pero usted me regaló una troca y me hice famoso en toda California. Él se ganó la troca en una rifa que regalamos hace dos años. Él se ganó una troca, ¿te acuerdas? Esa fue la que vimos en Pico Rivera, ¿no? Esa mero, la que me dió a mí ya. Ahí en Pico Rivera se la ganó. Sí, sí, estábamos en Pico Rivera, cantó Cristian Ramo, hubo banda, estuvo muy perrón ahí la troca. Sí. Este, la entrega de la troca. No, Rubén, pues a toda madre vale que se vendan muchos pájaros. Ojalá. Ojalá que sí, mi compa. Saludos a Rubén Fontana. Ahí nos mandas la comisión, ¿eh? Ahí nos mandas la comisión. Que vayan y que nos vayan. ¿Qué pájaro quieres, posalona? Eh, pues yo quiero el... ¿Quieres un perico? El biónico. ¿Un perico, don Cheto? ¿Quieres un perico? Sí, un perico. ¡Dabí, saca! No te creas, estamos jugando, vale. Pásame al amigo Antonio, ahora sí. Antonio, buenos días, Antonio. Tony. Antonio. Don Cheto, lo amo. ¿Cómo andamos, mi Tony? Un saludazo, amigo. Buenos días, Don Cheto. Buenos días, hijo. Ah, chile, ya lo jale. Está bien. ¿En qué jala usted, el Toño? Ah, mi jala es carpintería y mi partida es vender carros. Pero órale, está bien, mi Toño. Yo ahorita va a la carpintería. Ahorita va a la carpintería. Es Toño. ¿Quiere mandar usted un saludazo o qué onda? Un saludazo para allá, para Santana. Para el perico, para el compa, este, Iván. Este, de parte de Tony. Órale, pásame. ¿Y le iba a dar un remedio, Don Cheto? Por favor. Mire, con respeto. Pero el mejor remedio para la garganta y para la gripa es hacerse el ojo, Don Cheto. No me diga. Sí. Para que se le hagan los poros. No, pues ya cuando, güey. Me voy a actar ronco por vida yo, ¿vale? Ay, Don Cheto. Sí, pues, sí. Pero, ¿en qué te basas tú con ese remedio, Toño? ¿Por qué? Porque la sangre está circulando a mil por horas, Don Cheto. Bien tapado con la cobija y que salga todo el sudor malo, Don Cheto. El sudor malo. Y que entre el sudor bueno, que es el de la pareja. Ay. Oye, Toño. Este nomás anda activo, nomás. Bueno, quiero mandar un saludo a mi esposa y decirle Carmela. Tengo que ir. Tengo que ir. Ya ahorita no tengo chance de ir para la casa. Ahorita necesito algo rápido. Alivio rápido. Voy a ir ahorita aquí al valle. Ah, ¿a qué va a ir al valle, Don Cheto? ¿Qué, tu jefa no está quedando ahorita del valle? Estoy jugando. Ay, qué falta de respeto, señor. Estoy jugando. Un masaje ahí, como quiera que sea. Aquí por la Rosco, por la Vanay. ¿Verdad? Va a ir con las chinas. Masaje. Masaje ahí. Chineiris, venga pa' acá, mi chinampa. ¡Fuera música! ¡Miren! Dice lo siguiente. Este es un nivel que nos mandó una muchacha. No va a decir el nombre porque hasta me lo rayaron aquí porque no voy a hacer. Dice lo siguiente, fíjese. Hola, Don Cheto. Quiero saludar a usted, a la Marlenia, al Borolas. Que ahorita no está el Boru, pero hoy regresará. Deseándoles bendiciones. Después de todo esto, quiero pedirles un consejo a las personas. Aquí está la situación. Hace aproximadamente tres meses, mi cuñado se separó de su esposa y se vino a vivir a mi casa. Al principio, pues iba bien la cosa, pero hace un mes yo me estaba bañando, confiando en que estaba sola con mis bebés. Y dejé la puerta entreabierta para oír a los niños. Cuando salí en pura toalla, me doy cuenta que mi cuñado estaba mirándome, pues había salido temprano del trabajo. Me encerré en mi cuarto y no salí hasta que llegó mi esposo. Nada más hay un baño en el apartamento. Desde ese día, mi cuñado me acosa. Me dice que estoy bien buena. Me dice que envidia a su hermano y ya estoy cansada. Quisiera decirle a mi esposo, pero sé cómo va a reaccionar. Él es muy violento. Y lo peor es que mi suegra murió hace cuatro meses y le pienso porque se va a hacer un gran problema. Espero un consejo. La muchacha está, tiene al cuñado, hermano de su esposo viviendo allí. Y como decimos uno vulgarmente, bozalona. Le cantó un palo. Cállate pues, Marleni. Así es, no chato. Se le está insinuando gacho. Ella no le quiere decir al marido. Qué fío, bozales. Se te hizo una acosada hoy, ¿no? Si usted quiere opinar de esto, dale un consejo. La muchacha está esperando eso. La mera verdad, me siento hasta yo misma acosada. Yo creo que es uno de los sentimientos más gachos que podemos tener nosotras las mujeres. ¿Cómo hacemos el sexo débil? ¿Por qué los hombres son tan cochinos, don Cheto? I'm serious. Aquí no voy a alegar, tibosalona. Este camarada se está manchando de moligacho. ¿Cómo? Para la gente que acaba de prender el radio. Aguántanos. Para la gente que acaba de prender el radio ahorita, le vamos a mandar un ticket. Porque usted sabe que empezamos a las cinco. Hora de Los Ángeles. Mire, la señora... Vamos a ponerle un nombre a esta mujer. Deja pensar en un nombre de alguna novia que tuve yo en mi infancia. Benita. Ay, Benita. ¿Cómo me quería a mí, Benita, bozalona? Venuda, si quieres. Qué bonita te has oído, ¿verdad? Qué bonita te has oído diciendo que es esto, a un provi viejo, ronco. A lo mejor ocupa una remanga, don Cheto. Venuda, nomás. Ay, a ti, Marleni. Yo presumiendo a ti con mi familia. Ay. De todos modos no me interesa quedar bien con su familia, don Cheto. A ver, eh. Ok. Benita. Yo tengo una novia que se llamaba Benita. Su papá vendía sorgo. ¿Qué? Sorgo. ¿Qué es eso? Sorgo, válido. No, olvídalo, 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 olvídalo. Pero Benita nos mandó un e-mail donde dice que ella está siendo acosada por su cuñado, el hermano de su esposo. Vive allí, aquí dice que se dejó de su esposa el cuñado y allí le está cantando. La miró un día en toalla y dijo, ay, 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 cuñada, qué buena está. ¿Cómo quisiera yo ser mi hermano? Pues para ser mi lodo, ¿verdad? Ella no sabe si decirle a su esposo. Ella está calculando como buena mujer, ¿qué es? Calcula el terreno. El hombre y no calculamos. La diferencia entre un hombre y una mujer es que la mujer es más calculadora. Sí, metí las cuatro patas, pero el hombre y calculamos menos en este tipo de jales. Si a la mujer es más de decir, mejor me callo porque esto puede ser grande o me voy a esperar un rato a ver qué onda. Entonces, esta Benita, no sabe si decirle al marido, ¿sabes qué? Tu carnal me está, tú di la palabra. Cantando un stick. ¿Un qué? Un stick, un palo. Este es Marleni. Ah, pues. Vamos a ver qué dice usted, gente. ¿Qué opina? ¿Usted ha pasado por algo? Voy a pasarles a Luis y luego a Natalia y luego a Emi. Y a Luis primero porque a él le pasó algo similar. Amigo Luis, buenos días. ¿Cómo está Luis? Don Cheto. ¿Qué pasó, mi Luigi? Lo amo. Aquí andamos, gallo. Aquí también lo amamos. Roncus, pero con mucho amor. Le digo que lo ha morido un perro. No se crean. Ya le puede ser. ¿Qué pasó, Luis? Don Cheto, mire, es que lo estoy escuchando aquí lo que andan comentando ustedes. Ajá. Entonces, lo que pasó fue que en estas circunstancias me pasó a mí, que la esposa de mi hermano, me mandaba mensajitos, me decía, me acosaba y todo y pues mi hermano no me creía nada. O sea, tu cuñada, tu cuñada, tu cuñada te mandaba mensajes, te insinuaba. Incluso cuando vivíamos antes juntos, ella pues me acosaba de una manera de que pues no muchas veces era por hablar, pero por señales estaba y yo no me la podía quitar encima. Decía, ¿qué hago con esta? Y pues yo le dije a mi mamá, mi mamá sí me entendió y me dijo pues no, no, no le voy a decir nada a tu hermano porque pues el vasco pues andaba muy enganchado con la morra. ¿Ya vivían juntos tu carnal y ella o no? No, pues sí, mi carnal se la trajo para la casa porque la morra tuvo peos allá con su jefe. Oye, Luis, ¿qué decían los mensajes que te mandaba? Palabra por palabra. Bueno, no, si dices una altisonante mejor, ¿no? Decía de que me regresara, porque yo una vez sabido recoger que pues una cosa que tenía ahí, entonces me mandaba mensajitos que no me fuera, que me regresara, que quería estar conmigo y que pues le hiciera caso, ¿entiende? Y pues yo no sabía qué hacer y mi hermano pues hasta que una vez se dio cuenta me acusó a mí, me dijo de que pues no, que yo, que yo, que yo y no me la querían y no me la querían hasta que después con el tiempecito pues se dieron cuenta que la morra era loca y de que ella era la que estaba zafada del cerebro. O sea que al principio tu carnal no te creyó y ella te cantaba. O sea, mi carnal conmigo estaba bien enojado de que pues yo, que como yo era supuestamente el diablo de la casa, el diablito, entonces pues a mí me echaba la culpa, pero la verdad no, no, yo les decía y porque yo no tenía, yo no quería tener problemas entre familia, ¿entiendes? ¿Qué pasó con la familia lo primero? ¿Qué pasó con la morra y tu esposo y tu carnal? No, pues ahí están todavía juntos. Pero ¿y tú tienes con tu hermano o ya no? No, no, yo con mi hermano, él ahorita ya se dio cuenta y él está conmigo al cien porque sabe de que pues la que tenía la culpa era la morra porque la morra era la caliente que le gusta andar ahí entre morro y morro. Tú, que más o menos te pasó algo parecido, ¿qué le dirías a Benita, la que nos mandó la esta? La verdad pues de que pues ella dice que la situación es de que se falleció la señora hace cuatro meses, ¿entiendes? Entonces yo pienso de que dejara que el tiempo, que el tiempo lo dijera todo porque el tiempo es el que siempre va a decirle a uno lo que está pasando y la gente se va a enterar con el tiempo. La que murió fue la mamá de ellos dos. Es que lo malinterpretan, miren, la verdad, como mujer yo creo que si es difícil a veces decirle al marido no porque hay este se va a agüitar o whatever, porque los vatos, yo pienso verdad que la mayoría de los hombres, don Cheto, si le dicen, si su esposa le dice, me anda acosando a este viejo lólogo a los fregadazos. Puede haber dos cosas, mira, podemos reaccionar, yo como soy hombre y macho, varón masculino del verbo, no se agache porque hay tan burro atrás, este, digo yo, yo reaccionaría de la manera esta, primero a golpear a quien sea, a golpear, golpear, el instinto, el instinto asesino que tengo yo en mi sangre, y la otra es, ¿no será al revés? ¿Cómo mi hermano me va a estar queriendo, le está cantando a mi vieja? Para mí que tú eres la que le estás cantando. Ya, ajá, sí tiene mucha razón, puede ser de esa manera también, o sea, yo pienso que sea lo oculto entre más, 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 no, te pase, te viene, él va a pensar eso, oh, no, pues a lo mejor a ti te gustaba, tú también querías y no te atrevías, entonces, uno piensa en eso también, uno no quiere que el marido se agarre a golpes y que vaya a pasar algo, pues, más, y luego, segundo, yo creo que pueden pensar eso, pueden, este, el marido pensar de que, ay, pues, como no me dijiste luego, luego es porque te gustaba. Pásame ahora sí a, a Natalia, y luego a Efren, porque Emi ya se le colgó a Natalia, y luego, amigo Efren, no nos vaya a colgar. Natalia, ¿cómo está? Buenos días, Natalia. Natalia. Con quieto, lo amo. Aquí está en la mamu, Natalia. Todos me acaban de quitar la palabra de la boca, porque si es cierto, si ella no le dice al marido, entonces él va, él va a pensar que si a ella le gustaba que la estuviera cortejando el cuñado. Yo, mi opinión es de que le dijera. Que le dijera. Ok, Efren tiene una opinión diferentona. Amigo Efren, buenos días, ahora sí, Efren, ¿cómo está? A ver, Don Cheto, lo amo, ¿cómo está? Aquí andamos, caídos, pero tirando, mi compa. Oiga, Don Cheto, ¿para qué se ande echando unas más grandes de lo que usted no puede? Hombre, ya tengo años que no tomo yo cerveza, hombre. Don Cheto, la cosa está bien fácil. La señora, lo único que tiene que hacer es decirle a su esposo que no quiere más ahí a su cuñado y el esposo que le pregunte que por qué, pues nomás que le diga, ¿sabes qué? Pregúntale tú, porque si yo te digo, a mí no me vas a creer y va a haber confusiones, pero prácticamente él es el que, ella es la que tiene, él es el esposo, es el que tiene que tomar la decisión. Yo creo que sí tiene que ser una, ¿cómo se dice? Una solución inmediata, Don Cheto. No hay tolerancia para viejos mañosos ni fisgones. Y es por eso que uno de mujer no nos gusta tener visitantes en la casa, pero ustedes no entienden. Imagínese, Don Cheto, se queda ella dormida en el cuarto, ¿este va a meterle mano a violarla o algo? Mira, buen y sano, y si pedo, y periqueo, más, con más razón. ¿Cómo, güeyes, no? Las drogas, Marlene, las drogas. ¿Te acuerdas cuando tú y en marihuana te metiste en el cuarto de encarnación? Ay, Don Cheto, ya va a empezar. Bueno, eso no va al caso ahorita. No va, no va, nomás digo, pues, como puede la gente. Horrible situación, Don Cheto, es una horrible situación, es ser acosada, ¿verdad? Por cualquier persona, en general, pero más cuando es tu cuñado que te dio, que te estaba espiando cuando tú te estabas bañando y que te está cada rato diciendo que qué buena estabas y que este es el otro y que, y te está acosando y no sabes si decirle a tu marido por qué él se va a enojar, puede reaccionar violento o puede pensar de que tú realmente quieres algo con el vato. No, no, no. Supongamos que tú te casas con un hombre, con un muchacho, Marlene, que se llama, este, Pedro Ramírez. ¿Pedro Naranja? No, Pedro Ramírez. Tú es tu cuñado, Sacramento Ramírez. Te está espiando, te mira cuando te bañas, cuando sales tú caminando con esa toalla envuelta sobre tu cuerpo y te empieza a cantar, ¿qué pasó, pues, pariente ella? Mi gordis, te quiero. Te empieza a cantar tú, a cantar, no una canción, a insinuar si ti, que quiere una aventura contigo. Le dirías a tu exposición. No me contestes todavía. Ay, me espantó. Este, pásame a Fernando. Fernando, buenos días, amigo. Fernando. ¿Qué? ¿Qué onda, Fernando? ¿Qué pasó, los chetos, buenos días? Ahí, chiliganas, Fernando. ¿Eh? ¿Eh? Aquí no, pues, yo quiero opinar de lo que están hablando. Opine, mi compa. Pues, que se le deje. ¿Cómo? ¿Cómo, hombre? Por lo que están hablando. Quiero que, pues, sí, que se le muerche al cuñado. Pero, pero, ¿por qué, Fernando? ¿Por qué sigue? ¿Por qué? ¿Ande? ¿Por qué? ¿Por qué su opinión, vale? Para que ya no haya, pues, que, para que no haya problemas, mejor que se le muerche. Ay, sí, también dirá tu vieja que se muerche con tu cuñado. Con tu hermano. Con tu hermano, que diga, con tu hermano. Que las dos se la echen, mira, que al cabo todo queda en la misma familia. Dice por acá. Don Cheto. Que le diga José Rodríguez. Va a decir nombre y opinión. No te enojes. José Rodríguez. Que le diga al marido y que truena lo que tiene que tronar. Dice por acá. Don Cheto. Que le diga, esto es Rafael Rojas. Que le diga al vato lo que está pasando. No importa si son carnales. Es su ruca y su mamá de sus hijos. Dice. Que cancino. Don Cheto. Que la vi en ti uno para que deje de molestar. No. Ay, dos arsons. ¿Eso es serio, banda? Sí. Gabriela. Don Cheto me pasó lo mismo con el mejor amigo de mi esposo. Y ella era mi mejor amiga. Se lo dije a los dos. Ella me entendió. Pero, y él se enojó. Bueno, ahí está. Dice por acá. Don Cheto. Para que se complique la vida. Que le diga al vato. Y que se armen los madrazos. Es que mira. Voy a hacer una cosa también. Aquí me mandaron, Don Cheto. Nos mandaron un mensaje a través del Twitter. Y ponen. También ella. Si sabe que el cuñado está ahí. Para que sale nada más envuelto en una toalla. Ella dijo que. Acuerda el sí que dijo. Que dijo que no había nadie ahí. Al igual. Voy a hacer una cosa, Don Cheto. Sí es cierto. Cuando uno. Esta es una de las razones principales. Que a uno no le gusta tener a nadie en casa. Porque uno de mujer, Don Cheto. Nos gusta estar sin Brasiel en la casa. O sea, se levanta uno. Anda con su ropa. O una camiseta. O algo. Sin Brasiel. Este. Y ya cuando alguien tiene ahí. Alguien en la casa. Uno. Miren. Por ejemplo. Yo me gusta cocinar. Hacer galletas. O cupcakes. O pastel. En Brasiel y calzón. O en camisa y calzón. A ver, espérate. Yo ya no voy a poder hacer eso. A ver, espérate. Espérate, espérate. 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 Yo no cocino, pero pasteles me salen bien buenos. O sea, tú. A ver. Tú cuando haces pastel. ¿Estás totalmente encuerada? Bueno. Nomás traigo mi mandil, Don Cheto. Por si me mancho. Nomás me lamben. Ay. Me cayó aquí poquita de esta. ¿Cómo se llama? Cookie door. O la mengambrea del pastel. Porque sabe que está bien buena. A mí me gusta cruda. Ay, pues me agachó. Ay. Quiero pasar a Diana. Pero antes, pásame a Diana, por favor, David. Dice por acá, Don Cheto. Coby Hernández, que también es de los fanáticos perrones. Yo pienso que si la morra en verdad no quiere ir pedo con el cuñado, que le diga a su esposo. Vani, dice, Don Cheto, a mi cuñado se le murió a mi hermana y él me acosaba bien maníaco. Se me quedaba viendo. Este, dice, que le diga al marido, Karina Ramírez, que le diga al marido. Porque después el marido va a pensar que ella es la piruja. Es que, ay, no. Ahora sí, pásame a Diana. 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 Sí, Don Cheto, lo amo. Yo también lo amo. Ronco, pero no importa cómo quiera. Oiga, Diana, ¿a usted sí que le pasó igual? Sí, Don Cheto. Y realmente mi marido, bueno, mi ex, cachó a mi cuñado con la mano de mi cuñado entre... Ahí donde le dije. Y resulta que después de todo, aunque él lo encontró así, porque yo lo desperté, él todavía me decía que... Él me reclamaba y me decía que yo tenía la culpa. A ver, otra vez, Diana, como que me perdí. A ver, ¿usted vivía con quién? ¿O quién vivía en la casa? Yo vivía con mi ex-suegra y la familia de él, pues. Ajá. Y resulta que mi cuñado se quedaba en el suelo y nosotros en la cama, o sea, compartíamos el cuarto. Uh, Diana, ok. That's really nasty. Y él, este, me estaba agarrando las piernas y yo desperté a mi marido, a mi ex, y todavía aún así, él lo agarró la mano y todavía se puso y me reclamó a mí en lugar de al hermano. Es que, es, la neta, eso es un arma de dos filos, o sea, uno no sabe cómo va a reaccionar el viejo. ¿Nomás le agarró la pata, Diana, neta? O el mazapán también. Váyate, Marleni. Ay, pues uno no sabe. Diana. El mazapán, te agarró tu cupcake. ¿Te agarró nomás la pierna? Ay, pues, ahí andaba cerca, don Chetón. Ok, entonces andaba así, que ya iba como Lamberto Quintero, ¿verdad? El rumbo al salado. Este. ¿Qué, pues, qué dije? Nada, el rumbo al salado, don Chetón. Oiga, Diana, entonces, su esposo a usted, ¿le reclamó a usted como por ofrecida? Sí, o sea, yo le reclamé a mi marido porque no le decía nada a su hermano, porque él me reclamó a mí. O sea, si yo lo anduviera buscando al hermano, pues yo le estuviera agarrando el deseo a él. Pero era al revés, él no estaba molestando a mí. Y todavía aún así, él le dijo a su mamá, y su mamá, pues, me agarró más coraje. ¿En qué acabó toda esta leyenda? En que yo era la pitufa ahí. Es que los vatos así piensan luego, luego. Yo creo que eso es algo, don Chetón, que se debe de atender inmediatamente. No dejar pasar ni dejar que se haga más grande el burlote. Que llegue a mayores, pues, a más. Y esa es la razón por la cual usted no está con su marido, Diana. Sí, esa es una razón porque, pues, no tuvo ya más caso a la relación, aparte de que ya su familia no me veía bien. Y después su hermano, el otro, el más grande que él, todavía me molestaba. O sea, los dos hermanos y el padrastro todavía. Oye, pues, has de estar bien buena entonces, ¿no? Pues, 90, 60 y reviento, Marlene. Pues, ahora sí, como dijo el ciego, only looking. Como dijo el ciego, Gabacho, only looking. Ay, nomás viendo, pues, nomás viendo. Ok, Diana, ¿qué le diría usted entonces a Benita? Mmm, que la verdad, pues, agarré su valor como mujer. Que no se deje humillar por nadie, porque la verdad, nadie va a valorar a nadie sino a uno mismo. Oye, ¿qué tal si le di, sí? Ok, es un pensamiento. Que le diga, oye, mi amor, ya, ¿cómo ves si tu carnal ya se va? No, pues, que es que luego, luego al rato se va a salir. ¿Por qué? ¿Le va a decir por qué? Sí, ¿por qué quieres que se vaya? No, yo creo que, don Cheto, que es algo, la neta, que uno no debe dejar ir más. You know what, el marido, mi esposo, este, tu carnal se tiene que ir de la casa, la otra me estaba bañando, yo lo miré que mandaba por ahí. Y la neta, yo no me siento bien. Quiero pasar a Alex en la línea. Pásame, Alex, por favor, David, con esos dedos gordos, también tú. Alejandro, bueno, ya es Alejandro. Alex. Bueno. Oiga, Alex, ¿qué onda con usted? ¿Qué opina? Bueno, don Cheto, ¿cómo está? Buenos días. Ay, buenos días, está bien por usted, mi amigo Alejandro. Mire, estoy viendo su programa y la pueda, ¿verdad? Este, de cierta manera la señora tuvo cierta culpa por haber dejado la puerta abierta. Y, claro, definitivamente el señor está malo de la cabeza, ¿verdad? Yo considero, yo considero que es mejor que la señora le comente de una vez al esposo, ¿verdad? Porque para que lo vayan sacando de ahí de una vez. Ok. Ok. Dice por acá Giovanna. Fíjate lo que dice Giovanna. Giovanna es más brava. Dice, don Cheto, que lo grabe acosándola y le diga, o te vas de la casa o le enseño el video a tu hermano. ¿Eh? Es que es muy bueno eso, pero es también después buscarse un nuevo más pleito, don Cheto. Dice otra opinión. Dice, don Cheto, ¿cuándo invita a la bozales a hacer pastel? No, es eso, ahorita no va, hombre. Ay. Dice acá, don Cheto, los estúpidos que dicen que se mochi con el cuñado, que le digan así a sus viejas. Estoy de acuerdo con eso, me sacó tanto coraje. Me enojan a mí, me enojan tan temprano, hombre. Dice, que se apure la señora, esto lo dice Adán Camarillo, que se apure a decirle a su esposo, porque si se espera, tal vez para mañana sea demasiado tarde. Eso es cierto. Y otra cosa es que digas tú, le voy a cantar a mi cuñada. Ok, teniendo en cuenta todo eso. Ay, no, porque son los vatos así de veras. Yo entiendo a la muchacha. Al que no entiendo es al vato que le está haciendo eso a su hermano. ¿You know what I don't understand? ¿A qué? I don't understand cómo no hay una buena comunicación y confianza con la pareja, ¿verdad? Con la pareja, ok. Entiendo por qué ella no quiere decir. Entiendo lo que ella piensa. Que, que, ay, es que se va a hacer el pedo grande. Mi esposo con la pena de haber perdido a su madre recientemente y luego darle esta otra pena. Ahorita que la familia debe estar más unida porque no está la mamá. Pelearse hasta, a lo mejor, hasta a muerte con su hermano, ¿verdad? Pelearse por vida con su hermano. Porque es un agravio fuerte, señores. Esto es un agravio fuerte, bozales. ¿Es como si mi carnal panfleto le cantara a Carmen? Panfleto. ¿Verdad? ¿Le cantara a Carmen? ¿Qué pasó, panfletes? Panfletes. ¿Verdad? ¿Cómo que era? Ok. Yo creo que le tienen que decir, no sé, puede ser la siguiente manera. Mira tú, fulano. Yo, eso, yo no soy fiel a tu, a mi esposo, que es tu hermano. Eso que estás haciendo es, ¿te imaginas si yo le digo a tu carnal? Por eso no le digo, porque acaba de morir tu madre. Y no creo que se peleen, porque yo sé cómo va a reaccionar. Así que te voy a pedir de favor, sin que haya pedo ni nada, que te vayas de aquí. Porque si no te vas, hasta fecha le puede ir a dar. Si no te vas a ver en una semana, en un mes, no sé, no importa a mí. Le voy a decir a tu carnal. Yo estoy arriesgando todo, por decirle a tu hermano. Yo también estoy arriesgando mi matrimonio. Porque si le digo, él te va a creer a ti. Así que, por favor, vete. O puede ser la otra. Le digas, vale, este vato me acosa. O cuando estés tú con él en su cuarto, diciendo, mira esposo mío, no te quiere decir, mi amor, pero tu hermano me está cantando. Puede ser de esa situación. Ojalá que estuviera escuchando el vato que hace esto. Para decirle nomás, ¿Qué falta de inteligencia tiene el hijo de la fegada? De vergüenza y de inteligencia. No sabe qué está haciendo esta afrenta tan grande y con su carnal. Que esto puede llevarlo a perder el habla por vida, hasta que se iran ellos en cuerpo. Hombre que no tiene... Es que a los gatos les puede más un par de nalgas, don Cheto. Que la familia, que la familia.